Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo, con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Levanta mi espíritu, Señor. Es el clamor en estas épocas de transición, de crisis, de situaciones difíciles. Levanta mi espíritu, Señor. Cuando el espíritu personal decae y se acaban las ganas de vivir, levanta mi espíritu, Señor. Cuando se acaban los ánimos para sacar los proyectos adelante, cuando el peso de la culpa se vuelve insoportable, levanta mi espíritu, Señor. Cuando se acaba el sentido de la vida y no hay fuerzas para luchar. A veces nos sentimos así, como que ya no hay más que seguir adelante, pero viene el Espíritu de Dios a levantar nuestro espíritu. En el Salmo 51 viene a nuestra mente algo muy interesante. El Salmo 51 es ese que viene allí, que nosotros recordamos que dice, Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame mi maldad. Limpia mi pecado. Pues mi delito, yo lo reconozco. Mi pecado, sin cesar, está ante mí. Contra ti, contra ti, solo pequé, haciéndolo malo. Lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y reprochable es tu juicio. Ahí comienza este Salmo 51, en una situación como penitencial, de reconocer en qué me equivoqué, reconocer dónde fallé, dónde está la raíz de mis errores, para acercarnos al Señor y decirle al Señor, levanta mi espíritu, Señor. Nos vamos a detener en los versículos 10 y 11, donde hay unas peticiones muy especiales. Así que allí en los versículos 10 y 11, esas peticiones que están allí, que van con esta clamor de hoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme, renueva en mi interior. No me rechaces lejos de tu rostro. No me retires tu santo espíritu. Las peticiones están centradas en ese clamor, levanta mi espíritu, Señor. Y miren esos clamores, son cuatro clamores, cuatro clamores. Crea en mí un corazón puro para tomar las mejores decisiones, las decisiones con buenas consecuencias, porque el corazón en la Biblia es el lugar donde se toman las decisiones más profundas. Entonces se trata de buscar siempre lo mejor, y lo mejor que hay es la voluntad divina. Eso es lo mejor que hay, la voluntad divina. Así que crea en mí un corazón puro, es como quita el corazón de piedra, y que yo tenga un corazón con puras intenciones. Es decir, que tome decisiones con una pureza de intención. Buscando lo mejor para los demás, y al buscar lo mejor para los demás, yo crezco. Segundo elemento, o segundo clamor, es renuévame con un espíritu firme. Renovar un espíritu firme, pues para fortalecer el carácter, para fortalecer la personalidad, para construir una personalidad de crecimiento integral, y en crecimiento integral. Renovar el espíritu es renovar la dimensión trascendente del ser humano, lo que le permite trascender, y en esa trascendencia, pues está deseando ser mejor persona. No tener más, sino ser más, ser mejor persona. Esta es la experiencia de fortalecer el carácter, para poder llegar a las metas que nos proponemos. De fortalecer la personalidad, para que no nos dejemos llevar por los vientos del momento, y las crisis circunstanciales. Cuarto, tercer clamor, permanecer cerca del Señor. Por eso dice, no me rechaces de tu rostro, no me rechaces lejos de tu rostro, es permanecer cerca de Dios, para vivir bajo la protección divina, y con el respaldo para salir adelante en todos los aspectos, para salir adelante en las circunstancias que se presenten. Ahí, estar cerca de Dios, nos da la garantía de que siempre estaremos en actitud de ganadores. Y el cuarto clamor es mantener el Santo Espíritu. Lo dice en negativo, no retires de mí tu Santo Espíritu. Entonces, no retires de mí, en negativo, en positivo es mantener el Santo Espíritu, para levantar la vida, para buscar la comunión con Dios, para vivir con el poder divino, vivir con ese poder de audacia, que en griego se dice parresía, es con la audacia, con la libertad, con la valentía, para salir adelante. Con parresía no nos acongojamos ante las situaciones difíciles que se nos presentan. Así que podemos clamar a nuestro Padre, para decirle a nuestro Padre, que nos levante el Espíritu, para vivir en el impulso divino, para alcanzar las grandes metas hacia donde nos está llevando el Señor. Hoy dile al Señor, levanta mi Espíritu, Señor. Hoy clámale al Señor y dile, no me quiero dejar ganar. No quiero dejar que esa situación de sentirme pequeñito y vulnerable me gane. No voy a dejar que la culpa y que la mendicidad me ganen. No voy a permitir que las circunstancias de encerramiento, de maltrato, de dificultad, me ganen. Porque yo puedo clamar a Dios y decirle, crea en mí un corazón puro, renuévame con un espíritu firme, permanece cerca de mí, oh Dios, y manterme con el Espíritu Santo. Y eso te hará pasar a la siguiente etapa de vida. Tú lo puedes hacer porque tú eres hijo de Dios y estás diseñado para cosas grandes. Tú lo puedes hacer porque Dios habita en ti, permanece en ti y te lleva a tu siguiente etapa de vida. Cuenta con el Señor. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogoyo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. ¡Gracias por ver!